hola hola que está el crimen amigos y crimen amigas antes de comenzar los invitados a que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy haciendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar a subir mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden sus crisis y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like bueno este es un vídeo súper corto con locuendo para decirles que ya se sabe cómo se van a conseguir todos estos premios que están viendo de fondo ahora les digo cómo se van a conseguir y cuándo bueno se van a conseguir gratis en el catálogo y la fecha para conseguirlo será cuando acabe esta semana para los que no entiendan este evento es un evento dividido en semanas cada semana te dan premios nuevos entonces cuando acabe esta semana nos darán todos estos premios gratis va y me fui